A la carrera y bien provistos de armas de goma espuma, llega a España la primera edición de la caza del Predator. 12 horas de ocio en una misión de caza de alienígenas que ha reunido a 40 jugadores. Es una forma más de divertirse lejos de la ciudad. Los alienígenas han invadido la tierra, bueno, al menos esta zona en la frontera de Salamanca con Portugal. A por ellos. Son Predators tan peligrosos como los de esta clásica película de acción. La lucha por la supervivencia, que por supuesto es solo un juego, comenzaba ayer por la tarde. Los que se han alojado para pasar el fin de semana aquí en esta casa rural tranquilamente, pues no van a pasar una buena noche, que digamos. Esa es la idea, que los participantes se asusten de estos alienígenas y sobrevivan para olvidar por unas horas otros problemas cotidianos. Ellos se meten en el papel y nosotros también. Por eso nosotros nos hemos preparado también muy bien para informar del mismo campo de batalla. Aquí la situación es muy tensa, muy tensa. Pero la verdadera tensión llega al caer la noche, cuando aparece el primer cadáver, que es un actor claro. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre! La verdad que te metes en la película. Está muy bien, está muy bien. Si no te metes en la historia no ha venido nada. Hay que pensar que los falsos Predators son de verdad y disfrutar con el juego en el que hay que huir o... Encontrar armas ya sean de goma spam. Tienen como un poquito de corcho, se doblan las puntas, pero vamos, que no hay peligro. También hay réplicas de armas de fuegos reales, pero prácticamente inofensivas. Una bolita biodegradable de 0,2 gramos de peso. Porque la clave de esta apuesta en escena es que los participantes piensen que es real. Y aquí el nivel de realismo es bastante alto. El nivel de realismo es... ¡Joder! ¡Joder!